La televisión mexicana lanzó un nuevo programa que fue acogido de inmediato por millones de mexicanos que sintonizaron este programa por su formato sobresaliente. Así es La Casa de los Famosos, un reality que convence porque todas las acciones de los participantes, ya sean conversaciones, interacciones o conflictos, son grabadas y transmitidas en vivo o editadas para su transmisión por televisión. La Casa de los Famosos crea un microcosmo social dentro de la casa donde los participantes deben vivir juntos, formar alianzas y enfrentar desafíos juntos. Las interacciones humanas, los conflictos y las relaciones románticas o amistosas crean una narrativa emocional y dramática que atrae la atención de los espectadores hacia las acciones de sus concursantes favoritos. Una de las personalidades más populares de la casa es Wendy Guevara. La influencer de 29 años se ha destacado en la competencia por ser una de las protagonistas de las pérdidas que se volvió viral en internet y desde entonces no ha parado de crear contenido. Sin embargo, esa es otra razón por la que Wendy se mantiene el margen porque es la primera vez que la televisión abierta en México recibe una personalidad trans en sus filas. Esto es porque ha demostrado ser una mujer que no le teme las críticas, es auténtica, ingeniosa, divertida y de buen corazón a la hora de apoyar a sus amigos en la competencia. Esa es la razón es que llevaron a los millones de seguidores del reality para que deseen que ella sea la que gane los 4 millones que ofrecen al ganador de esta competencia. Precisamente porque se le considera una de las concursantes más fuertes en la casa de los famosos, ha surgido una información que asegura que la concursante fue sobornada para retirarse de la competencia y Guevara estaría dispuesta a retirarse de la competencia por su cuenta a cambio de un pequeño papel en una telenovela de Televisa más 2 millones de pesos en efectivo. Por el momento, ningún miembro ni productores se han pronunciado sobre este mensaje. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de Wendy Guevara. Te leemos en los comentarios. Adiós.